Bueno, estamos en las instalaciones de lo que es la central de autobuses en Saltillo, donde pues ya los viajeros están esperando precisamente que haya corridas a las diferentes partes de la República Mexicana, pero sin embargo se han topado de que al menos, por ejemplo, en transporte frontera, gente que va a San Pedro, pues no hay corridas, no hay corridas, están comentando que simplemente son hasta el próximo lunes a las tres y media de la tarde, entonces está complicada esta situación, además de que también están diciendo que, bueno, el incremento a las tarifas que se dio de manera sorpresiva, mucha gente está esperando desde las cinco de la mañana conseguir un boleto, pero no hay, incluso a la ciudad de Monterrey tampoco ya se tiene previsto más salidas hasta estos momentos. La situación es complicada aquí en la central de autobuses de Saltillo, Coahuila, donde efectivamente este día, a la víspera de la Navidad, pues la gente desea ir con sus familias, pero bueno, la situación es de que ni en gerencia de aquí de la central, ni en la línea de autobuses, están dando, pues, enfrentando a la gente para saber o darles a informar sobre la situación que prevalece en estos momentos. Informa para el diario de Coahuila, Héctor López.